Hola, contame, contame algo de Hola Hola Obahía, no sabemos Obahía Obahía, ahí está, pregúntaselo vos, vos A ver qué es Ah, Susana, a ver Susana Ahí está, muéstrame, muéstrame el primer plan No, lo que pasa es que dijo ella solamente en la cara En la cara, ¿no? Muéstrame, la cara No, vos sabés Pablo que nosotros sabemos, matrimonio es algo más, un éxito